Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos a esta hora desde el Paseo Monumental Los Próceres donde el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros ha iniciado una nueva jornada de trabajo presidencial. Importante destacar que hoy es jueves 2 de noviembre del año 2017 y que en esta jornada el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros está previsto que realice la entrega de 39 ambulancias para el Estado Bolivariano de Miranda. Importante recordar lo que fue la propuesta de Héctor Rodríguez durante la campaña electoral. Él durante la presentación de su plan de salud para los próximos cuatro años informaba que se crearía un sistema unificado de ambulancias y que se comprarían unas nuevas para que cualquier emergencia que tenga la población mirandina se pudiera atender de manera inmediata cuando una persona pudiera llamar al sistema 900 o 911 y desde ese mismo momento ya se estaría atendiendo y se le estaría informando a cuál centro hospitalario se llevaría al paciente. La idea es tener una capacidad de respuesta inmediata a la población mirandina. En este encuentro es importante destacar se encuentran los representantes del sistema de salud público regional. Estas ambulancias van a ser asignadas a hospitales, también a protección civil y bomberos del Estado Miranda. Con esta entrega que va a realizar el jefe de Estado al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez se va a materializar esa promesa electoral que hizo durante su campaña electoral y poder brindar a los mirandinos un servicio gratuito de salud y obviamente de atención inmediata. De esta manera entonces se desarrolla esta nueva jornada de trabajo presidencial liderada por el máximo representante de Venezuela, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Importante recordar lo que ayer también fue una de las jornadas trascendentales e importantes para la República Bolivariana de Venezuela cuando el jefe de Estado venezolano en horas de la tarde-noche anunció un incremento de 30% del salario mínimo y de las demás tablas salariales de los trabajadores de la administración pública que también obviamente estarían beneficiando a los médicos, a los profesionales de salud que hoy se encuentran presentes acá en el Paseo Monumental Los Próceres. En esa jornada del día de ayer el jefe de Estado venezolano también anunció el aumento de la base del cálculo del Cestatique pasando de 189.000 a 279.000 bolívares, mientras que el salario mínimo mensual pasó de 136.544 bolívares a 177.507. De esta manera el ingreso mínimo de los venezolanos ascienden a 456.507 bolívares mensuales. Ya el jefe de Estado venezolano acaba de llegar al CEP principal y se dirige a saludar entonces a los representantes del sistema de salud público regional presente acá en el Estado Miranda. Aprecian entonces el CEP saludo que ofrece el jefe de Estado venezolano a estas personas que obviamente tienen sus expectativas y esperanzas colocadas en el gobierno regional y obviamente en lo que ha sido el esfuerzo del gobernador Héctor Rodríguez en beneficio de los mirandinos. Continúa saludando entonces también a las autoridades militares que se hacen presente en este acto presidencial de hoy jueves 2 de noviembre del año 2017. Se espera que en esta actividad el jefe de Estado venezolano también pueda estar realizando algunos contactos televisivos para dar información de interés y de beneficio a algunas entidades del país. Obviamente también se van a estar analizando temas de interés para la población mirandina y para la nación venezolana. Ya en este momento el presidente Nicolás Maduro toma su asiento en el set principal para dirigirse a la nación y de inmediato lo vamos a escuchar. Continúan apreciando en sus pantallas lo que son estas nuevas unidades completamente nuevas y modernas de ambulancia que van a estar brindando servicio totalmente gratuito a la población mirandina y que hoy el jefe de Estado venezolano entrega al gobernador de esta entidad para el beneficio de su población. Recordemos entonces una de las promesas electorales durante la campaña electoral. Ahora sí, escuchamos de inmediato al jefe de Estado venezolano. La que viva milán, la que viva milán, que viva los médicos y médicas de la patria. Saludos. Dos de noviembre, día de los difuntos. Nuestra oración a nuestros difuntos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y pedimos de ellos su compañía y sus bendiciones siempre, su amor. Amén. 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 Estamos en un buen día de trabajo, un buen día de gobierno. Aquí gobernando. Muy feliz porque estoy con el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Héctor Rodríguez, gobernador, electo y en funciones. La juventud de oro, la generación de oro ya en las grandes ligas, compadre. Bateando, mira, pac, 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 como los astros de Houston ayer que quedaron campeones de la serie final de las grandes ligas. Un saludo a los grandes ligas venezolanos y latinoamericanos de los astros de Houston. Bueno, buen juego. Aunque estaban los equipos como cansados, ¿verdad? Ya en el último juego estaban como cansados. Un saludo, queridos compañeros, compañeras, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Mayor General Rodríguez Cabello, comandante de la Región de Defensa Integral Capital, al General de División Zabarse Pavón, comandante de Caracas, la SODI Caracas, y al General de División Morales León, comandante de la SODI Miranda, Caracas y Miranda, unidas y hermanas. Bueno, un saludo a todos, personal médico presentes, nuestro Vicepresidente Ejecutivo, Ejecutivo, Taret El Aysami, otro joven de la Generación de Oro, Vicepresidente Ejecutivo de la República. Tenemos una buena jornada de trabajo. El día de hoy, hemos empezado, bueno, acelerando los planes, porque el Gobernador de Miranda ha llegado acelerado en todos los planes de inversión, en todos los planes que tienen que ver con las condiciones de vida del pueblo de Miranda, de los ciudadanos y ciudadanas de Miranda. Hoy vinimos a entregar 39 ambulancias para el sistema Barrio Adentro, 100% del Estado Miranda. 39 modernas ambulancias de primer nivel a todo dar de lo más moderno que se puede ver en el mundo. Gobernador de Miranda, vamos a interactuar. Ahí tiene las ambulancias para el pueblo. ¿Qué me dice? Buenas tardes, Presidente. Gracias por tanto cariño por el pueblo de Miranda. En apenas dos semanas usted ha tomado un conjunto de decisiones para proteger y para fortalecer al pueblo de Miranda. La primera decisión que tomó es la homologación de todos los maestros y maestras del Estado Miranda. La semana que viene se va a hacer efectivo el pago de la homologación en una gran asamblea con maestros y maestras. Y ahora con el aumento salarial y del sexta tique completo. Pues maestros, médicos, policías, trabajadores públicos, militares, 30% de aumento salarial, de aumento de las pensiones, de la sobrepensión, pero además el ajuste, el aumento del sexta tique porque ese es nuestro escudo y nuestra espada para batallar contra bachaqueros, ladrones y para batallar contra la guerra económica. Así es, también usted tomó la decisión de pasar a la gobernación de Miranda el sistema CITSA. Esto significa que nos está dando la tarea de recuperar más de 300 buses, ambulancias, patrullas y grúas que en 15 días van a estar a disposición del pueblo mirandino. Ya se inventarió todos estos equipos que hay, estos autobuses. Ya se consiguieron los torneros, los talleres que van a ser las piezas y partes acá en Miranda, en Venezuela y ya se empezaron a arreglar todos esos buses. Inmediatamente, apenas estén listos, dentro de 15 días, van a estar en funcionamiento. Son autobuses que estamos recuperando con piezas y partes hechas en el Estado Miranda, Presidente. Me da una felicidad que la misión Transporte agarre nueva fuerza en el Estado Miranda. ¿Ustedes creen que esto era posible hacerlo con el gobernador oligarca amarillo que había ahí? Con el penta derrotado, que ahora anda de psiquiátrico en psiquiátrico. Era imposible, esto solo se puede hacer con un gobierno integrado, unido y revolucionario y con un hombre de la calidad humana y política de este joven gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Gracias, Dios Santo. Gracias a la vida. Y más, hoy jueves vamos a ver un conjunto de acciones, los lunes son lunes de regiones, para evaluar, planificar, aprobar recursos. Y los jueves vamos a dedicar los vicepresidentes ejecutivos a las obras concretas, a los planes concretos de gobierno de calle, con los gobernadores y gobernadoras, incluyendo los cuatro gobernadores que eligieron la oposición. También los invito a que hagamos programas conjuntos para activar obras porque hay que gobernar para todos, para todas, para el pueblo en general. Compañero. Así es, presidente. Igualmente usted instruyó la recuperación de todas las autopistas y troncales y dio recursos para este hecho. Ya se empezaron a recuperar todas las autopistas, troncales y vías principales. Esto significa asfaltado e iluminación. Y nosotros tenemos el compromiso, presidente, que cuando empiece diciembre, usted sabe que Miranda es un Estado receptor del turismo nacional. Todas las autopistas van a estar asfaltadas e iluminadas para recibir a todo el pueblo venezolano. Eso ya se inició y estamos supervisando personalmente. Así es que se gobierna. 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 Me estaba acordando ahorita con Tarek. Estaba viendo... Yo vi el programa de Diosdado ayer, pero en la madrugada. Porque yo estuve en reuniones hasta las dos y pico. Y después de llegar a casa y me puse a verlo, verdaderamente no estuvo pérdida ayer ese programa. Mira, eso fue... Pero además es un programa con... con la emoción de lo que debemos ser los revolucionarios, lo que debe ser nuestro pueblo. Con la alegría, con el chiste permanente, con el optimismo, y el desastre en que ha caído esta gente. Impresionante. Veníamos comentándolo ahora con el vicepresidente ejecutivo. Veníamos evaluando unos temas muy importantes. Atención Venezuela. Voy a hacer un anuncio muy importante en relación a la deuda externa de Venezuela. Atención Venezuela. Pero ahora todavía no. No, para que estén pendientes, pues. Le avisen a los periodistas, a los periodistas, a todos. Le avisen a nuestro pueblo para que estén pendientes. Muy importante, un anuncio histórico voy a hacer. Y veníamos comentando todo esto en esta reunión que tuvimos. Y verdaderamente me acosté casi a las 3 y media, 4 de la mañana viendo el resumen. El resumen no, el programa repetido en la madrugada. Muy, muy emocionante. Bueno, en Miranda vamos cumpliendo, arrancando en forma. Yo les plantee a los gobernadores y gobernadoras el lunes pasado en el Consejo Federal de Gobierno, les plantee que siempre es muy importante el impulso de los primeros 100 días. Eso es, mira, científico. En el mundo entero. Los primeros 100 días. ¿Ves? Aquí tenemos a Luis Figueroa, que está postulado para la alcaldía de Guarena. Ya le veo cara de alcalde, ¿vale? Los primeros 100 días, Luis. Después viene el resto del periodo, pero los primeros 100 días tienen que ser, mira, empuje, empuje, empuje. Porque además es como la realización del para qué te eligieron como gobernador o alcalde, o alcaldesa. Para qué, pues. Ser o no ser. Eres o no eres. ¿Verdad? Y en el caso de los gobernadores y gobernadoras que recién el pueblo eligió hace tres semanas, apenas se van a cumplir tres semanas, bueno, han arrancado con impulso. Y la responsabilidad mía como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como presidente de la República, desde el primer día es darle apoyo, respaldo, oxígeno. Eso es lo que yo he hecho. Estoy haciendo y quiero seguir haciendo día tras día. Por eso los lunes de regiones tienen que ser complementados con jueves de gobierno de calle en las regiones, en la calle, con la gente, mostrándole al pueblo los resultados concretos de la gestión. Camarada. Presidente, también en materia de seguridad, que como usted me ha instruido, debe ser una prioridad, ahí estamos trabajando la activación de los 911. En el caso de Miranda tenemos dos 911, uno en la California y otro en Baruta, que estaban atendiendo solo esos territorios. Hemos tomado la decisión y eso empieza a operativizarse desde el día de hoy de que esos dos 911 estén activos para todo el Estado de Miranda. Incluso estas ambulancias, presidente, van a estar en coordinación con el 911. Es decir, algún ciudadano que en el territorio mirandino necesite una ambulancia solamente tiene que marcar el 911 y estas ambulancias van a estar referenciadas para que la que esté más cercana sea la que llegue inmediatamente a la emergencia y van a estar los 911 en conexión con los 19 hospitales, los 63 CDI y los 66 SRI para garantizar que no los estén ruleteando por el sistema hospitalario sino que la ambulancia vaya directo al lugar donde hay cama para esperarlo y los especialistas en función de la necesidad que tiene la persona. Pero, presidente, usted ha instruido de que construyamos los otros 911 para fortalecer el sistema. Así que el día de antier estuvimos en la inspección, ya tenemos el terreno y el local en Guarenas, en Acevedo para Barlovento, en los Altos Mirandinos y en los Valles del Tuy para que todas las subregiones de Miranda tengan el 911. mientras construimos eso, los dos que tenemos están atendiendo todo el territorio mirandino. Igualmente, presidente, en materia de justicia, ya tenemos las 21 casas que van a ser las casas de justicia. Usted sabe que el problema del retardo procesal es una de las dificultades que encontramos. Ya nosotros hemos ubicado las 21 casas y en diciembre usted va a poder inaugurar una casa por municipio donde va a estar presente tribunal, fiscal, defensora pública para acabar con el retardo procesal. La gran misión justicia socialista. Esa es la especialidad del vicepresidente. ¿Qué me puede comentar, compañero Tarek El Aysami? No, presidente, primero saludar la iniciativa del gobernador Héctor Rodríguez que ha entrado con mucha fuerza a trabajar este campo tan importante para el Estado de Miranda y uno de los ejes estratégicos, los cuadrantes de paz, contempla eso que señala Héctor, las casas de justicia, porque es darle celeridad no solamente al retardo procesal sino también proximidad a la justicia para atender un tema clave que es la impunidad y ese desafío y esa tarea que está Héctor presentando de instalar en todos los municipios una casa de justicia nos va a permitir abordar integralmente el fenómeno de la criminalidad en Miranda que es uno de los estados más altos y ya Héctor, no lo voy a atubear, pero ya Héctor va a dar unos resultados importantes que ya estamos obteniendo con estos avances. En el campo de la seguridad es muy importante seguir trabajando el tema de los cuadrantes de paz instalando el sistema de cuadrantes de paz que contempla las casas de justicia eso que está presentando. El cuadrante de paz es la solución estructural estratégica verdadera al tema acumulado de muchas décadas graves muy graves de la inseguridad de la criminalidad de la violencia pues de la violencia delincuencial es muy grave es un tema en general es un tema grave desde hace unos 30 años para acá en la humanidad y en América Latina y el Caribe nosotros estamos desde la revolución bolivariana hemos ensayado varias respuestas pero creo que estamos dando en el clavo creo que hemos llegado al punto pero tenemos que profundizarlo profundizarlo como los cuadrantes de paz como zonas de paz de seguridad de protección permanente las 24 horas del día de la ciudadanía y de empoderamiento del poder comunal para que el poder comunal el poder popular sea parte del proceso de aseguramiento de la comunidad Presidente yo diría también aprovechando la intervención de Héctor con respecto al tema de las casas de justicia el gobernador Héctor Rodríguez por favor Héctor Rodríguez gobernador y hermano Héctor fue jefe de mi campaña Presidente en Aragua la suerte la suerte la suerte decía Presidente la oportunidad que tenemos histórica de presentarle a la Asamblea Nacional Constituyente una ley constituyente de las casas de justicia que complemente la ley que presentó el Ministro Néstor Reverol la ley de los cuadrantes de paz leyes para ir dándole sustento jurídico constitucional a la política estructural que usted ha orientado que son los cuadrantes de paz gracias a Dios y gracias al pueblo tenemos Asamblea Nacional Constituyente y podemos hablar con esta tranquilidad esta comodidad de decir la ley constitucional ¿verdad? porque nosotros podíamos contar para mejorar el país para los grandes intereses nacionales con la Asamblea Nacional de Coburguesa ¿podemos contar con Ramos Alú y Julio Borges? ¡Jumbo! jamás jamás por eso bendito el día primero de mayo en que convoqué la Asamblea Nacional Constituyente y bendito el día 30 de julio que el pueblo salió a elegir su Asamblea Nacional Constituyente gracias mil veces gracias eternamente gracias al pueblo por tu firmeza tu lealtad Héctor Rodríguez gobernador gracias presidente bueno tomando la idea del ex gobernador Tarek El Aysami y vicepresidente nosotros nos proponemos desde Miranda para presentar ese borrador de ley de casas de justicia lo estamos trabajando con mucha fuerza y también estamos trabajando en Miranda la ley regional de convivencia para contribuir a crear un clima de paz en el caso de Miranda confluye la violencia delictual y la violencia política de la que hemos sido víctima y la necesidad de sanar esas heridas y reencontrar al pueblo de Miranda usted puedo tuviar he recibido de la presidenta de la asamblea nacional constituyente compañera Delsi Rodríguez el documento ya trabajado con la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia la ley contra el odio la convivencia y la tolerancia por la convivencia y la tolerancia está lista la ley es una primera ley antifascista compañeros que ustedes han estado al frente de la lucha contra el fascismo compañeros militares de la patria les ha tocado a ustedes verle la cara al fascismo directamente y ver como se matan entre ellos y como queman como destruyen aquí está la ley para ir curando en salud a nuestro país y que más nunca se repite una guarimba que más nunca se queme a un ser humano vivo por su color de piel por su condición social por su ideología política la ley contra el odio por la convivencia política y la tolerancia vamos a estar pendientes vicepresidente ejecutivo es una de sus funciones de este debate me dice la vicepresidenta de la asamblea nacional que la próxima semana comienza el debate público atención con el debate y pronto tendremos aprobado y promulgado en gaceta oficial la ley constitucional contra el odio la convivencia pacífica y la tolerancia buena noticia a propósito del comentario del gobernador Héctor Rodríguez extraordinario bueno presidente en el caso de Miranda son 185 cuadrantes de paz que corresponden 185 estos 185 cuadrantes de paz tienen que tener una logística estamos hablando de funcionarios que patrullan estamos hablando de patrulla como usted sabe en el caso de la gobernación de Miranda la policía de Miranda fue completamente desmantelada el estado Miranda por su demografía debería tener 10 mil funcionarios en su policía y encontramos una policía con apenas 900 funcionarios no puede ser por instrucciones suyas ya hemos hecho decírselo a la gente no puede ser así es y que hacía el capriloca ahí entonces todos los días ahí no porque según me cuentan los cocineros de la casa de gobierno nunca lo vieron nunca iba incluso cuando abrimos la casa de gobierno olía guardado y es un desastre lo que conseguimos y se olía guardado guardado que no iba al lugar era un desastre lo que conseguimos por ejemplo de 150 carros que encontramos en toda la gobernación apenas 9 en funcionamiento todos los demás en pésimo estado todo eso hay que decírselo al país de manera constitucional porque él se presenta como que la solución a los problemas del universo y es un fracasado por toda la línea del medio un fracasado así es la derecha ahí están los líderes de la derecha gobernó 9 años el estado Miranda y que hizo por Miranda destruirla ¿no? ¿cómo dejó Miranda a Diosdado? bollante trabajadora una buena policía obras públicas inversiones de educación en salud ¿y cómo la deja la capriloca? destruida así que te toca una buena obra vamos a darle todo respaldo al gobernador Héctor Rodríguez que ha llegado afiladito como una hojilla pues bueno presidente por instrucciones suyas y para corregir esta situación precaria que nos ha dejado el gobernador saliente usted me mandó a mí hablar con el ministro de interior de justicia y con la UNES y ya ellos acordaron que para diciembre nos van a dar 2.000 nuevos funcionarios que están formando y grabando eso quiere decir que vamos a triplicar la policía de Miranda igualmente usted instruyó la compra de nuevas patrullas ya llegaron las 100 nuevas patrullas las estamos equipando y en una semana van a desplegarse 100 nuevas patrullas de 40 que recibimos operativas cuando llegamos ya hemos arreglado tenemos 70 funcionando ahorita más estas 100 es decir vamos a quintuplicar el patrullaje en apenas 4 semanas como usted lo ha instruido y vamos a triplicar esto se suma presidente aquí están los presentes las autoridades militares a 5.000 guardias nacionales que tenemos con las dos SODI y 5.000 policías municipales es decir vamos a tener 13.000 funcionarios patrullando en los 185 cuadrantes de paz quiero informarle ya se lo dije a usted presidente quiero informarle al país que gracias a los esfuerzos que está haciendo la guardia nacional la fuerza armada la red y la SODI la policía regional y la en coordinación con las policías municipales por primera vez en 3 años presidente tenemos 2 días sin asesinatos en el estado Miranda es la primera vez que pasa en los últimos 3 años que Dios nos permita mantener y profundizar los cuadrantes de paz y la protección del pueblo y podamos ir avanzando en el estado Miranda porque el estado Miranda era el foco de conspiración delincuencial permanente el estado Miranda y el desgobernador este fracasado que tenían lo que hacía era ir a las regiones a pactar a ponerse de acuerdo con los delincuentes a pagarles para que incrementaran secuestros asesinatos y luego los incorporó a toditos en las guarimbas esa es la verdad tenemos que abrir los ojos aquel que que no supiera esta verdad abra los ojos abra el corazón necesitamos avanzar por este camino por el camino de la paz de los cuadrantes de paz de seguridad y tener como yo sueño yo sueño una Venezuela potencia pero sueño una Venezuela en convivencia a una familia venezolana feliz como estamos haciendo para que noviembre y diciembre el cierre de este año 2017 después de tanta lucha el cierre del año sea un cierre feliz de fiesta de rumba del compartir tiene que ser el 2017 un cierre bueno para decirle al 2018 bienvenido vente para acá 2018 con tus victorias y con tu avance camarada Héctor Rodríguez bueno presidente en materia económica las instrucciones te ha dado de levantar toda la potencialidad económica y ya nos empezamos a reunir tenemos el plan de trabajo por cada subsector pero dos noticias importantes hoy se creó la corporación de exportación de la gobernación de Miranda ahora empieza todo su trámite administrativo yo estoy seguro que para el mes de diciembre ya nosotros estaremos aportando divisas a la economía venezolana y no solicitando divisas así es así es eso está en el esquema vamos a contribuir a la situación económica y a fortalecer y aprovechar las oportunidades que tenemos y también creamos la corporación de producción mirandina y quiero informarle que a partir de esta semana adicional a los 600.000 CLAP que nos llegan por el gobierno nacional van a ingresar 500.000 CLAP al estado Miranda de producción mirandina presidente así es es decir vamos a duplicar la cantidad de CLAP gracias a los productores públicos y privados que tenemos en Miranda mira si eso lo hacemos en todos los estados nosotros estimamos ya en noviembre ahora este mes noviembre y diciembre los últimos dos meses de un año 2017 de batalla pero victorioso ha sido duro sufrido doloroso pero este año le abrimos las compuertas a la victoria otra vez la victoria contra la guarimba victoria de la paz la victoria de la asamblea nacional constituyente la victoria de las elecciones de gobernadores y gobernadoras y la victoria del próximo 10 de diciembre en la elección de alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país cuatro victorias una victoria moral la primera contra la guarimba y tres victorias electorales por la línea del medio un año de combate así es la vida vale si uno tiene su fe clara su corazón puro y su fuerza de voluntad es capaz de mover montañas como dice es capaz de todo de todo de todo nos hacemos indestructibles frente a los adversarios a los enemigos a los ataques indestructibles nadie puede con nosotros mira de acero nos hacemos cuánto no nos han tirado de todo nos han hecho y donde estamos nosotros donde estamos digan ustedes aquí de pie en el poder mandando a nuestra patria mandando con nuestro pueblo y viendo el horizonte futuro como se abre en las compuertas de la Venezuela potencia en eso estamos perseverando perseverando enfrentando problemas compartiendo los dolores pero también convirtiendo los dolores en esperanza en soluciones paso a paso hay que valorar lo que tenemos hay que valorar cada paso que damos yo siempre digo el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y eso es feo ¿verdad? hay que cuidar la patria mientras la vamos cuidando hay que irla construyendo y hay que valorar cada paso que damos hay que ver cuánto costó que surgiera un liderazgo en Miranda y ganar la gobernación de Miranda ¿cuánto costó? y en Miranda era la guarimba y la capriloca era la que salía de primerita a quemar a matar o no y financiaba la guarimba ¿ah? y nosotros trabajo paciencia perseverancia perseverancia hasta que llegó el día 15 de octubre del año 2017 no lo olvidaremos en que el pueblo de Miranda eligió a Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda y sus áreas circunvecinas así es la vida Héctor te dio nostalgia ¿verdad? sí Héctor es un hombre muy sensible además así es la vida tenemos que ir abriendo caminos despejando obstáculos resolviendo problemas y siempre avanzando nuestro pueblo tiene que ser pasar de ser del pueblo de las dificultades al pueblo de la esperanza del sueño de lo grande al pueblo potencia de la Venezuela potencia tenemos que pensar adelante allá al futuro al futuro pensar como cuando uno tiene un niño un hijo una hija un nieto una nieta y uno lo ve y lo ve y lo ve y piensa este muchacho cuando sea grande ¿verdad? así hay que pensar en esta muchacha bella que se llama Venezuela cuando Venezuela sea la Venezuela potencia y esa Venezuela potencia va a surgir de nuestras manos somos los alfareros los artesanos los constructores de la Venezuela del futuro de la Venezuela potencia y esa Venezuela se hace todos los días mira paso a paso Héctor vamos a seguir rindiendo cuenta de Miranda bueno cierro con el tema de la salud presidente usted ahí también nos ha dado instrucciones claras de recuperar todo el sistema hospitalario CDI SRI en el caso de Miranda tenemos 18 hospitales 63 CDI 66 SRI y 976 módulos primarios ahí ya la lógica que estamos aplicando presidente es no intervenir el hospital completo para no generar caos sino que lo que estamos interviniendo es garantizar que en los 21 municipios tengamos la emergencia en buen estado el quirófano en buen estado y la hospitalización en buen estado para que tengamos capacidad resolutoria en los 21 municipios del estado Miranda cuando estabilicemos esto es que vamos a ir entrando en las especialidades de cada uno de los hospitales y CDI en este momento estamos recuperando 5 maternidades 35 CDI y 80 módulos de barrio adentro 1 y no vamos a parar hasta que tengamos primero capacidad resolutoria de emergencia y de operaciones en los 21 municipios y luego garantizar que toda la infraestructura esté en buenas condiciones correcto también 3 programas que le hemos dado especial atención por instrucción de usted en Miranda hay aproximadamente 50 mil embarazadas al año nosotros hemos tomado toda la política de embarazo humanizado y estamos garantizando que todas tengan acompañamiento que todas tengan acompañamiento humano psicológico pero acompañamiento médico es decir que haya el chequeo mensual a cada uno de los 50 mil embarazos que las mujeres tengan garantizado donde van a parir y que sea en su municipio además con este sistema de ambulancia el tiempo cercano donde va a parir para garantizar de que no estén pariendo a la hora de parir sino que haya acompañamiento otro programa muy especial luego de que la mujer pare todo el proceso de formación de lactancia materna y además de acompañamiento del niño desde el punto de vista pediátrico sus vacunas y sus chequeos mensuales el segundo programa que estamos atendiendo con prioridad por instrucciones suyas es que todos los niños de la escuela Miranda hay 120 mil niños en el sistema educativo del estado y 500 mil niños en todo el sistema municipal estadal y nacional los 500 mil niños tienen que tener por lo menos un chequeo médico al año su medición antropométrica su historia su historia médica el tema visual que afecta directamente el crecimiento del niño pero también en la calidad educativa un niño que se sienta mal que mira mal que tiene una carie no logra concentrarse para el proceso de aprendizaje por eso le estamos dando tanta prioridad y el tercer programa al que le estamos dando prioridad es el de los abuelitos que todos los abuelitos también tengan su chequeo médico y garantizar un plan de distribución de medicamentos esto lo vamos a hacer presidente con la misma industria farmacéutica que tenemos en Miranda que tiene capacidad de producir gran parte de los medicamentos y bueno estamos trabajando de la mano esta industria farmacéutica es pública y es privada la estamos juntando trabajando juntos para levantar toda la capacidad productiva finalmente presidente bueno una solicitud que le hacemos para el tema salarial aquí tenemos médicos enfermeras patrullas policiales bomberos y protección civil todos ellos forman parte del sistema de salud nosotros hemos hecho un sistema de protección social que vamos a priorizarlos a ellos para el tema de vivienda para el tema de CLAP y para el tema de la salud pero bueno hay un conjunto de condiciones salariales y operativas que pedimos ayuda quiero informarle algo importante presidente ajá este es el punto de cuenta que me trajiste así es correcto aquí el gobernador Héctor Rodríguez fíjense la facilidad de trabajar con un gobernador presidente gobernador y luego del 10 de diciembre los alcaldes las alcaldes la comunicación renovamos los métodos siempre hay que estar renovando los métodos las formas de trabajo el contacto con el pueblo para bien para mal para que nos critiquen para que nos abracen siempre con el pueblo con el pueblo para todo y fíjense ustedes aquí me trae un punto de cuenta yo quiero que antes de firmar yo ya vi el punto de cuenta el propio gobernador Héctor Rodríguez explique esta solicitud de recursos que trae para el fortalecimiento de los servicios de salud del estado bolivariano de Miranda así es presidente tiene dos partes una primera parte que son 11 mil millones de bolívares para todas las condiciones salariales de enfermeras médicos y trabajadores de la salud sueldo salarios estatiques aguinaldo 11 mil 490 millones de bolívares solicitados por el gobernador Héctor Rodríguez aprobado trabajadores de la salud aprobado con tanto y sonante y luego para temas operativos nosotros tenemos que recuperar un conjunto de implementos nutrir de insumos algunos de los centros hospitalarios que tenemos son 31 mil millones de bolívares correcto para todo lo que es la parte logística inversión servicios e insumos aprobado también estado Miranda vamos vamos Miranda vamos Miranda aprobado urgente cumpla si le entrego el punto de cuenta ya firmado con los recursos disponibles al vicepresidente ejecutivo de la república para que proceda de inmediato y la próxima semana usted esté pagando todas las deudas que tiene ahí todas las necesidades de los trabajadores entendido también quiero anunciar en este gobierno de los jueves de calle gobierno de calle gobierno de las regiones quiero anunciar dado que el compañero Luis Figueroa ha sido postulado por el pueblo de de Guarenas como candidato y próximo alcalde de Guarenas Luis Figueroa quiero agradecerle compañero de muchos años de lucha hombre trabajador como el solo revolucionario humilde quiero agradecerle la labor que ha cumplido como presidente de Corpo Miranda ha sido el gran constructor del sistema de distribución de los CLAP y muchas otras obras gracias un aplauso para este hombre que ahora va a nuevo destino por eso he decidido dada esta circunstancia entregar la presidencia de Corpo Miranda al propio gobernador Héctor Rodríguez ya como presidente de Corpo Miranda para que tenga todos los hierros para la batalla económica social humana del estado Miranda Corpo Miranda Héctor Rodríguez además tiene todos los hierros gobernador y presidente de Corpo Miranda recuerden recuerden ustedes que yo creé Corpo Miranda para proteger al pueblo de Miranda cuando lamentablemente perdimos las elecciones con este sistema electoral con Tibisay Lucena como presidenta con este consejo nacional electoral el 16 de diciembre del 2012 perdimos las elecciones en Miranda y nosotros dijimos amén y se le entregó su gobernación al señorito oligarca tome su juguete para ver que hacía no hizo nada y yo dije yo no puedo abandonar al pueblo de Miranda ¿cómo hago? si yo sé que ese oligarca es un petulante malcriado caprichoso e incapaz le dije a Elías Agua Elías te declaro protector del pueblo de Miranda y fundamos Corpo Miranda y hoy cuatro años después puedo decir éxito total pudimos proteger de la tormenta al pueblo y ahora vamos con gobernador y Corpo Miranda con todo vamos construyendo ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cómo vamos enfrentando toda la coyuntura? con inteligencia con audacia con perseverancia paso a paso ¿verdad? ¿qué más tenemos? finalmente para explicar lo de las ambulancias Noti Miranda gente Noti Miranda al día es que son muchas cosas las que usted ha probado entonces hay que aprovechar en Barlovento van 11 de las 39 ambulancias en el eje Guarenas Guatire municipio Sucre nosotros organizamos el estado en cuatro ejes territoriales para atenderlo estamos trabajando solamente los lunes del despacho y martes, miércoles, jueves y viernes estamos en gobierno de calle un día en cada uno de estos ejes Guarenas, Guatire municipio Sucre van 8 ambulancias Altos, Mirandinos y Metropolitano 8 ambulancias y Los Valles del Tuy 11 ambulancias no va a haber municipios sin ambulancias a partir de hoy presidente todos los municipios van a tener ambulancias este sistema va a estar conectado con el 911 y todas las ambulancias y todas las ambulancias que nos dejaron en mal estado es decir, fuera de funcionamiento las vamos a arreglar una por una y las vamos a ir sumando hasta que todos los cuadrantes de paz tengan su propia ambulancia la 185 quiero además informarle presidente que con el metro de Caracas el sistema Metrobús usted sabe que ellos tienen una extraordinaria escuela de formación para choferes hemos hecho un acuerdo para que ellos sean los maestros de los choferes así es entonces para que sepa que tanto los funcionarios policiales que van a manejar las nuevas patrullas como los choferes de la ambulancia van a pasar por la escuela de formación de choferes del sistema Metrobús de Caracas bueno, lo recomiendo ampliamente mira, yo vengo de esa escuela verdaderamente creo que es la más completa que hay en el país sistema de manejo defensivo de respeto al ciudadano de respeto al usuario y además de conservación de la unidad porque el primero que mantiene y conserva la unidad el autobús o la ambulancia o la patrulla es el que la maneja si tú vienes y le metes un acelerón un frenón la chocas para acá a los dos meses no sirve pero si tú la vas manteniendo le das cariño pues y sabes las técnicas de manejo correcto esas unidades te pueden durar 10, 15, 20 años es muy importante el sistema de mantenimiento gobernador Héctor Rodríguez muy importante hay importante fíjense estamos montando un nuevo sistema de mantenimiento de la misión transporte a nivel nacional eso yo lo pedí hace 3 años atrás y no se había hecho bien ahora se está haciendo y vamos a recuperar fíjense vamos a recuperar más de 1200 autobuses que por diversas problemitas estaban fuera de circulación 300 de ellos en Miranda sin contar los 500 autobuses que nos quemaron los guarimberos que los estamos recuperando la mayoría los vamos a recuperar 500 autobuses que nos quemaron los guarimberos por violencia intolerancia fascismo bueno correcto Estado Miranda vamos a darle un aplauso a este gobernador te felicito esto sigue construyendo formas de comunicación para que todo el pueblo de Miranda ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado Miranda para el cual tú gobiernas sepan todo lo que se hace y puedas recibir permanentemente propuestas hoy vi una rueda de prensa que hiciste en la casa de gobierno de los teques desde donde tú sí gobiernas presentando a los nuevos líderes y las lideresas de todos los municipios excelente bueno tengo por aquí un anuncio que tengo que hacer lo hago después vamos a hacer un pase a Vargas me gusta el chisme ¿no? vamos a esperar que falte alguna gente por conectarse porque es muy importante a nivel internacional lo que voy a anunciar bueno vamos a hacer un pase a la guaira al Estado Vargas sector Carayaca ya estamos inaugurando la variante Carayaca es una vía alterna que hemos construido junto al gobernador reelecto reelecto y reelecto del Estado Vargas el general en jefe García Carneiro se rejuveneció García Carneiro vale ahí lo veo como más fuerte después de la victoria del 15 de octubre adelante Carayaca Chávez vive buenas tardes mi comandante en jefe desde acá desde Carayaca nos vemos acá exactamente en el sector donde converge donde converge Valle Verde Héroes de Tacoa y San Francisco estas comunidades después que se hizo la vía principal hacia Carayaca quedaron algo aisladas motivo por el cual no podían llegar directamente hasta su casa porque el medio de transporte público no podía penetrar y dejarlo lo más cercano posible pero llegó la revolución y con el plan de obra que usted en enero decretó agarró esta obra que estaba en sus inicios y una gran obra de gran inversión donde el gobierno bolivariano a través de su persona ha invertido 11.912 millones que ha venido a proporcionar acá en estos tres sectores más de 70 empleos directos y 135 empleos indirectos mi comandante en jefe también le decimos que esta es una zona muy difícil desde el punto de vista técnico de ingeniería y es por eso que se hicieron estudios preliminares y se cambió el proyecto que era un pequeño viaducto por la dinámica del suelo en esta zona entonces se utilizaron tres técnicas especiales que son el tierra armado con el cual logramos disminuir la pendiente lo cual va a favorecer a todos los conductores porque ya no va los vehículos no van a hacer tanto esfuerzo ya que se disminuyó al máximo lo que es la pendiente posteriormente luchamos contra la topografía porque se hizo un gran movimiento de tierra y se ha lanzado esta pantalla tirantada que vemos acá al frente que nos va a garantizar la vida útil y el sostenimiento de esta vía y finalmente todos los sistemas de drenaje que es el control de calidad que la misma naturaleza nos lo ha hecho en estos tiempos que han caído bastante lluvia y hemos visto y hemos verificado y certificado que han funcionado bien aquí en el estado Vargas esta comunidad también nos ha demostrado que si se puede trabajar de la mano con la empresa porque ellos mismos fueron los que cuidaron las maquinarias ellos mismos aquí en los empleos indirectos fueron los que le hicieron los almuerzos a todos los trabajadores y además de eso aquí cumplimos con reforzar el plan de empleo con chamba juvenil porque se le exigió a la empresa también que el 60% de los empleados que vinieran a trabajar aquí tenían que estar en la edad comprendida entre 18 y 35 años mi comandante en jefe no nada más estas obras aquí en Vargas se están haciendo cinco obras que arrojan más de 21 mil millones de bolívares el puente Guanape como ya usted es de su conocimiento en un tiempo récord se le dio a la comunidad y esta obra que estamos inaugurando hoy quedan pendientes tres obras incluyendo el terminal intermodal del archipiélago Los Roques pero también para satisfacción beneficio y alegría del estado Vargas y del territorio del territorio Francisco de Miranda el plan el complemento y la segunda etapa del plan de obra 2017 hasta julio del 2018 el primer semestre ha incluido seis obras importantes acá por más de 36 mil millones de bolívares lo que viene a reforzar lo que es el conjunto de obras públicas que vienen a satisfacer y a subsanar algunos de los problemas que se tenían en obras públicas con la venia y la autorización de usted mi comandante en jefe yo le pido que estoy acompañado en este momento con nuestro gobernador general en jefe García Carneiro nuestro viceministro de deporte Terán y toda la comunidad comandante zona de estas tres de estas tres de estos tres zonas acá como es San Francisco Héroes de Tacoa y Valle Verde nos encontramos como siempre nos han acompañado mi general en jefe le pido por favor agarrar la cinta a la comunidad aquí todo y vamos con su autorización a poner en funcionamiento este tramo vial que viene a traerle felicidad tranquilidad no nada más a los habitantes de estos sectores sino también a los transportistas para que no tengan tanto deterioro sus vehículos mi comandante en jefe damos por inaugurada esta obra y le doy la palabra a nuestro gobernador general en jefe Jorge Luis García Carneiro bueno mi comandante presidente quiero en nombre de todos los varguenses en todos los que habitan en esta parroquia en especial los de Carayaca y también Catealamar agradecerle una obra más que entrega el gobierno nacional para decirle que aquí estamos con la fuerza de una revolución seguimos avanzando quiero además de decirle que esta obra además que va a traer mucho bien para los que habitan en la parroquia Carayaca ha solucionado uno de los graves problemas que teníamos tres comunidades que estaban completamente desconectadas porque era imposible que esta vialidad le llegara a estos sectores así que se está cumpliendo con una de las cosas más bonitas que hemos aspirado tanto Carayaca como parte de la parroquia Catealamar pero quiero decirle presidente hablando de de obras quiero decirle que los trabajos del hospital de Pariata donde usted asignó doscientos veintiún mil millones de bolívares a ese a ese centro hospitalario la transformación es completa estamos haciendo un hospital completo gracias a su apoyo y gracias a esta revolución que está haciendo un hospital nuevo el hospital de de Pariata así que presidente nuestro agradecimiento que sigamos pendiente y esta comunidad agradecida le doy el pase presidente adelante bueno desde aquí le damos un aplauso a la guaira al estado Vargas a Carayaca 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 estas son las obras concretas tenemos que fíjense encadenar los eventos lunes de regiones aprobación de recursos información al pueblo planificación discusión de los problemas búsqueda de soluciones y bueno toda la semana trabajo y los jueves gobierno de calle para inaugurar obras mostrarle al pueblo activar las cosas dinamizar un nuevo método de gobierno compañero Tarek compañeros gobernadores Héctor García Carneiro un nuevo método de gobierno el sistema de gobierno popular perfeccionarlo mejorarlo abrirlo al pueblo solo la revolución puede hacer esto esto solo se puede hacer en revolución es así así de sencillo bueno les doy el pase para verlos caminando por la obra vale adelante García Carneiro por allá veo a José Alejandro Terán allá lo veo los saludo a la juventud adelante gracias presidente aquí vamos haciendo el recorrido de esta arteria vial que realmente ha sido una obra espectacular en las pantallas no la tengo al frente pero yo me imagino que lo que están viendo canal 8 están viendo el muro la pantalla tirantada que se ve una pantalla bien hecha bien construida y que le va a permitir a esta arteria vial permanecer por muchísimos años una obra de calidad hecha en revolución en la cual todos los que estamos aquí felices contentos por esta obra quiero decirle que cada día más por sentirnos orgullosos de que la revolución no se detiene la revolución sigue avanzando con la fuerza que todo y todo su pueblo le viene dando hemos visto que esta obra tiene una construcción que además de lo que podría imaginarse uno se han logrado obras adicionales un mirador completo que yo estoy seguro que la comunidad entre las cosas que me está pidiendo es que la cambio yo le dije que bueno que bastante le hemos pedido al Estado Nación yo sé que usted ha aportado mucho estas son obras pequeñas que la puede construir la gobernación por una obra majestuosa como la que estamos viendo una obra que en verdad le pone ese punto tan importante que es acercar más al ciudadano que viene de Caracas porque trabaja en la mañana y en su regreso bueno la satisfacción de tener una vía libre libre sin tráfico y que puede conducirse vehículos pesados porque ya no es la vía que teníamos nosotros en su momento una vía que además de la de lo pendiente era altamente peligrosa por esa razón presidente en verdad ha sido hoy un día de fiesta cuando ha sido un pase tan importante en el día de hoy y desde aquí seguirán los éxitos y los compromisos que hay por delante con lo que tenemos en el próximo venidero mes electoral adelante presidente correcto aplausos reconocimiento y compromiso gracias García Carneiro gracias almirante Alejandro col la fuerza armada aportando líderes populares líderes de base líderes verdaderos general en jefe mira con el pueblo caminando así es la revolución bolivariana esto fue lo que sembró Chávez general en jefe con el pueblo caminando construyendo y ahí está el almirante col almirante con el pueblo construyendo obras con humildad con disciplina con compromiso con lealtad no será suficiente nunca el agradecimiento que le doy desde mi corazón a la lealtad a la entrega al compromiso y al apoyo que la fuerza armada nacional bolivariana me ha dado como presidente de la república y comandante en jefe durante estos cuatro años y casi cinco años de gobierno que me ha tocado estar al frente de la revolución no será suficiente el agradecimiento que siento y que expreso a su lealtad como he aprendido yo de la fuerza armada todos los días como aprendo de su trabajo de su ejemplo de su dedicación de su sacrificio de su lucha para resguardar la unión la integridad de la patria la soberanía y para dar el ejemplo revolucionario porque nuestra fuerza armada nacional bolivariana da el ejemplo revolucionario para que el país mantenga su moral en alta y siga adelante en este proceso de revolución de independencia de revolución de justicia de igualdad de revolución socialista del siglo XXI a la juventud José Alejandro Terán ya me enteré que el pueblo de Vargas del municipio se postuló quiero agradecer públicamente al mayor general Alcalá Cordones por todo el trabajo que ha hecho por el pueblo de Vargas y muy pronto anunciaré su nuevo destino Alcalá Cordones campeón mundial de la lealtad gracias Carlos gracias siempre gracias hermano compañero cede su testigo victorioso y entrega victorioso y ganado el juego ya a este nuevo muchacho José Alejandro Terán bueno compañero como he venido diciendo Venezuela nos ha tocado miren compatriota en los últimos años enfrentar una verdadera persecución financiera internacional en la época del gobierno de Barack Obama la persecución era disimulada tira la piedra y esconde la mano íbamos a los bancos mundiales a los bancos internacionales en Estados Unidos en Europa a refinanciar un bono bono del país y las negociaciones duraban meses y al final cuando ya casi había un acuerdo rompían el acuerdo Venezuela como todo país buscando recursos con nuevos bonos en el exterior con colocaciones en el exterior con solicitud de créditos en el exterior con plenas garantías como cualquiera de ustedes pongámoslo a la escala personal uno monta un negocio esto un restaurante una panadería y pides un crédito 100 millones de bolívares vamos a poner montas el negocio y pagas y luego vas al mismo banco porque quieres ampliar la panadería y como pagaste y pagaste bien pides un nuevo crédito cuál es el ABC que el banco te va a dar tu nuevo crédito porque eres buena paga más adelante en el segundo crédito tienes algún problemita vas al banco y dices miren el capital y los intereses que tengo que pagar ahora dentro de unos tres meses yo les propongo me lo refinancien y se los pago dentro de un año así así porque estoy terminando de establecer el nuevo negocio y el banco seguro que seguro seguro te va a decir está bien te refinancio me pagas esto dentro de dos años vale échale pierna y me sigues pagando el capital tal 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 eso se entiende ¿verdad? Venezuela es un país poderoso país petrolero con la mayor reserva del mundo además de las fortalezas que ustedes conocen en nuestro país y en estos años hemos pagado compatriota para que tomen nota en estos cuatro años hemos pagado en capital de deuda externa compromisos internacionales adoptados mucho antes de que yo fuera presidente en los procesos naturales de financiamiento del desarrollo del país cuando el petróleo estaba a 120 los bancos internacionales Venezuela sacaba un bono y se lo sacaban de la mano lo compraban completo los agentes financieros mundiales Venezuela sacaba un bono por 3 mil millones y no compraban 5 mil cuando el petróleo estaba a 120 me ha tocado a mi entre los años 2014 15 y 16 y lo que va del año 17 3 años y pico pagar capital e intereses de esa deuda entendido hasta ahí entendemos yo quiero que me entienda muy bien el pueblo el pueblo de Venezuela sobre todo quiero que me entienda bien y el mundo entero quiero que me entiendan bien me ha tocado pagar a mi capital e intereses cuando digo a mi digo a nosotros porque cuando digo soy digo somos ¿verdad? pero me ha tocado como presidente jefe de estado jefe de gobierno jefe de la hacienda pública nacional me ha tocado parir y pagar 71 mil 700 millones de dólares mejor no digo lo que se me ocurre decir porque estamos en horario infantil lo dicen los pájaros por mi 71 mil 700 millones de dólares y les digo más en este mismo periodo se cayeron los precios del petróleo y Venezuela dejó de percibir por lo menos 100 mil millones de dólares que debimos haber percibido por venta de petróleo al precio en que estuvo a 100 dólares el barril durante muchos años ¿se dan cuenta? no recibimos lo que debió haber ingresado y tuvimos que pagar lo que no ingresó ustedes se dan cuenta el parto en que uno está todo el tiempo y en esas condiciones perseguido por el gobierno de los Estados Unidos por Barack Obama por la Secretaría del Tesoro si íbamos a refinanciar como dice uno decirle mira este bono te lo quiero pagar en mejores condiciones dentro de 5 años negociaban para desgastarnos 6 meses 8 meses y después te decían no cuando ya llegaba el momento de pagar el bono para ver si nos hacían declararnos en default pero no contaban con mi astucia nuestra astucia porque nos subestiman dicen ahí está Maburro no Maburro nosotros le hacemos cualquier cosa Maburro agárrense duro pues nos perseguían para impedirnos obtener nuevos recursos con nuevos bonos con nuevos créditos no nos refinanciaban los términos del pago de capital de intereses y llegó Donald Trump y a petición de Julio Borges y de Freddy Guevara emitió sanciones de persecución financiera comercial y económica contra Venezuela ustedes saben eso ¿verdad? y ratificó las sanciones entonces la persecución que era disimulada se hizo abierta nos empezaron a cerrar todas las cuentas bancarias en el mundo y de manera expresa en las sanciones pretendidas ilegales repudiadas por la comunidad internacional contra la República Bolivariana de Venezuela promovidas por la oposición Julio Borges adelante nos vetaron el refinanciamiento necesario y natural de los bonos que Venezuela ha emitido y tiene que pagar y de los bonos que Venezuela ha emitido e iba a colocar en el mercado internacional yo tenía un bono ya listo legal con el cual íbamos a obtener entre 3.500 a 5.000 millones de dólares hace dos meses y Donald Trump por petición de Julio Borges vetó ese bono entonces empezó el tejemaneje la persecución como dijo el secretario del tesoro de Estados Unidos para asfixiar a Venezuela y que Venezuela se rinda ante los dictámenes del imperio estadounidense y yo dije ni nos van a asfixiar y jamás nos vamos a rendir nunca jamás nos vamos a rendir ante el imperio estadounidense ni ante ningún imperio del mundo jamás negado y transmutado por el resto de la historia de la historia futura y presente de Venezuela porque ellos quieren ahogar a Venezuela y Venezuela tiene el poder la capacidad para enfrentar derrotar y superar todas estas pretendidas sanciones promovidas por la derecha venezolana por el señor Julio Borges que debe ser juzgado por traidor a la patria más temprano que tarde debe ser juzgado por traidor a la patria por promover sanciones para hacerle daño al país porque a quien le hace daño a Maduro le hace daño al pueblo íbamos a importar de Colombia ayer unas medicinas contra el paludismo para mandarlas hacia el sur paludismo la malaria y cuando ya tenemos la plata para comprarlas las íbamos a pagar y el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela cumpliendo órdenes de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos Juan Manuel Santos que odia a Venezuela las compraremos en otro lugar pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo quien promovió esto Julio Borges que dice estamos en cadena nacional de radio y televisión para que lo sepan y además por Facebook Live todo esto es muy importante yo le pido al equipo de comunicaciones compañeros de comunicaciones que de todo esto es tan importante yo tengo que explicarlo al detalle todo esto debemos hacer un video traducido en todos los idiomas para que el mundo conozca la persecución el bloqueo y la agresión financiera y económica del imperialismo y del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela con su lacayo y su chacal Juan Manuel Santos que actúa como un chacal del imperialismo contra Venezuela hagan un trabajo de calidad bonito que quede todo bien documentado con las imágenes las palabras porque debemos arrancar hoy una jornada mundial de denuncia de la persecución financiera contra Venezuela 71.700 millones que no hubieran dolido tanto si hubieran ingresado los 100.000 millones si el petróleo se hubiera mantenido en 80, en 100 y así todo se ha afectado la vida económica del país pero aquí no se ha cerrado una escuela no se ha cerrado un liceo no se ha cerrado una universidad no se han botado los trabajadores de su empleo no se ha dejado de aumentar el salario los estatiques no se ha dejado de construir viviendas hemos continuado haciendo la revolución haciendo de tripas corazón valga el verso cuando uno quiere puede y podemos y vamos a mejorar todo esto lo vamos a superar pero es importante tener conciencia de esto muchas de estas cosas yo las he aguantado calladito las he sufrido solo calladito calladito porque sé que muchas de estas cosas querían el efecto público y muchas cosas como dijo José Martí en silencio han tenido que ser muchas soluciones que hemos encontrado en el mundo en silencio han tenido que ser hoy por hoy pues si Venezuela quiere salir al mundo a refinanciar uno de estos bonos que tenemos que pagar no puede está prohibido por la dictadura financiera mundial del imperialismo norteamericano hoy por hoy si Venezuela quiere salir a colocar un bono para obtener un dinero o pedir un crédito nos persiguen en el mundo salvo nuestros grandes amigos como China Rusia India Turquía con los cuales tenemos relaciones normales de cooperación en todos los campos económicos y financieros pero no hay que dudar que el imperialismo norteamericano tiene una influencia decisiva en el sistema financiero mundial quien puede dudar eso pero nosotros nos vamos a rendir le pregunto al pueblo me rindo me entrego a Donald Trump me arrodillo a Juan Manuel Santos jamás nos vamos a rendir jamás nos vamos a poner de rodillas vamos a luchar vamos a superar y vamos a vencer como siempre lo hemos hecho hoy mañana y siempre como siempre lo hemos hecho por eso es que yo tomando en cuenta todas estas condiciones Venezuela tuvo que pagar el viernes pasado la la bicoca de 841 millones de dólares billete por billete uno detrás de otro compadre los teníamos afortunadamente a tiempo y las sanciones que impuso Trump impedían que pagáramos y miren lo que sucedió yo ordené que se sacara un comunicado diciendo a las 7 de la mañana del viernes pasado que íbamos a depositar en las cuentas del JP Morgan se sacó el comunicado depositamos el dinerito que dolor les digo siento como que me agarraron el corazón y me lo rasgaran con un cuchillo así 841 millones de dólares y JP Morgan a las 9 de la mañana llamaron hello good morning estamos a la orden para que paguen contradiciendo las órdenes de Trump a para recibir el dinero si quedamos sorprendidos y pagamos como siempre como siempre Venezuela siempre ha cumplido con sus obligaciones internacionales hemos cumplido en tiempos de auge petrolero y en tiempos de precios petroleros bajo hemos pagado nuestra deuda externa hasta el último centavo en ocasiones con grandes sacrificios y grandes esfuerzos nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela mañana tenemos que pagar el monto de mil ciento veintiún millones de dólares del bono PDVSA dos mil diecisiete tengo el dinero así como tengo el dinero para las importaciones que necesitamos para alimentos materia prima y medicamentos tengo el dinero para cumplir esta obligación y he ordenado que a primera hora de mañana viernes tres de noviembre se inicia el pago del bono PDVSA dos mil diecisiete pero luego de este pago a partir de hoy decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarete Laizami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país así lo anuncio vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país las inversiones del país pero además romper los esquemas internacionales son buenos para cobrarnos pero Venezuela no tiene acceso a colocar bonos o a solicitar crédito o a refinanciar que es eso pues vicepresidente ejecutivo de la república usted va a presidir esta comisión y convoque a todos los bancos a todos los tenedores de bonos de la república de bonos de PDVSA a todos los que están involucrados en la deuda externa convóquelos al país y Venezuela declara un refinanciamiento y una reestructuración global de todos sus pagos externos a partir del día de mañana en que pagaremos puntualmente los mil ciento veintiún millones de dólares a la banca internacional tenedora y a los tenedores de deuda del bono PDVSA dos mil diecisiete vamos entonces a una nueva política en el campo financiero internacional el dos mil dieciocho se vislumbra muy positivo en el campo de los ingresos en divisas para el país no digo más muchas de estas cosas hay que manejarlas ustedes saben que a nosotros nos gusta manejar las cosas así públicamente transparente con el corazón abierto pero hay muchas cosas que en el estado hay que manejarlas con estrategia con inteligencia con previsión con flexibilidad con altura con sabiduría todo esto lo aprendimos con nuestro comandante Chávez y me ha tocado aprender a punta de golpes dificultades sacrificios pero siempre con un equipo tengo que agradecerle a nuestro Dios que he contado y cuento con un poderoso equipo del alto mando político y del alto mando político militar que las 24 horas del día de manera unitaria atendemos todos los asuntos de la república todos los asuntos de la revolución he dicho que dice el vicepresidente presidente primero nos sentimos orgullosos de verdad escuchándole a usted la defensa que ha hecho para nuestro pueblo es una decisión soberana histórica junto usted y el comandante Chávez pudiésemos decir presidente son los únicos presidentes que han asumido este tema el tema de los compromisos internacionales y la deuda desde el punto de vista de nuestra independencia y de nuestra soberanía somos un pueblo digno somos un pueblo trabajador usted ha reafirmado la vocación de pago que ha tenido nuestro país para la deuda externa y todo el servicio de compromisos internacionales pero salvaje el bloqueo financiero y la persecución que nos ha hecho el imperialismo norteamericano y específicamente el presidente Donald Trump y ya basta de que nos sigan atropellando de que nos sigan agrediendo y cuente usted presidente que vamos a convocar para una renegociación soberana de nuestra deuda un refinanciamiento digno que nos permita abrirle el horizonte para seguir invirtiendo en nuestro modelo social para seguir garantizando la protección del pueblo en los salarios en el trabajo en los medicamentos alimentos fíjese usted el ejemplo que ponía y lo quiero decir presidente porque quizás en el mundo a veces uno hace estas denuncias y la llevan al terreno de la burla y del desprestigio pero fíjese el día de ayer venía un medicamento y estamos frente a médicos y enfermeros del sector salud Miranda Héctor venía un insumo o medicamento llamado primaquina que es utilizado para el combate de la malaria es un laboratorio o son pocos los laboratorios que fabrican este medicamento la primaquina y el y el laboratorio llamado BSN medical de Colombia una vez que supo que el destino final era el ministerio de salud de la república bolivariana de Venezuela bloqueó arbitrariamente el despacho de esta medicina para el combate de la malaria en nuestro pueblo por órdenes de la presidencia de la república de Colombia y del imperialismo yanqui pero ante eso presidente usted instruyó inmediatamente que le transmití esta agresión y ya nos han informado el ministro Luis López que está despegando a primera hora de la mañana un avión de la India que trae este medicamento para el pueblo para el pueblo de Venezuela ya hemos garantizado la primaquina esta mañana hablábamos con el gobernador Justo Briseño Justo Noguera Prietri del estado Bolívar y ya hemos le hemos transmitido de que ya estamos trayendo este medicamento para garantizarle la atención necesaria al pueblo del estado Bolívar que uno de los pueblos más golpeados por esta epidemia de la malaria y el paludismo así que presidente celebramos esta digna y soberana decisión y lo acompañamos presidente con lealtad y sé que vamos a tener el apoyo del pueblo y la comprensión del pueblo y de los pueblos del mundo para buscar un mejor refinanciamiento y renegociación de la deuda venezolana y otra vez venceremos ustedes verán Venezuela está haciendo historia en el mundo no han podido ni podrán con nosotros ellos utilizan sus mecanismos compañeros otro elemento que me gustaría también para que sepan cada vez que Venezuela paga su dedo externa hay una cosa que llaman el riesgo país que es unas calificadoras de riesgo fundamentalmente estadounidenses que actúan políticamente parcializadamente partidistamente bajo las órdenes de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos contra Venezuela es normal en el riesgo país de un país X que tú tengas un pago que realizar y el riesgo país se pone nervioso y sube un poquito pero apenas paga baja bueno es como el riesgo persona pues si tú tienes un crédito de un banco y entonces va a llegar el día antes de pagar y el gerente de banco te llama mira estoy listo vas a depositar ay no sé espérate te llamo en la noche te sube tu riesgo personal ¿verdad? pero si el otro día apareces tú aquí estoy pagando el Potro Álvarez que paga todas sus deudas a tiempo está llegando el Potro Álvarez y lo vamos a poner a cantar ¿vale? ¿cómo va el éxito de la temporada? primero ¿verdad? primero en el hit parade ¿qué llaman? presidente también quisiera decirle también denunciar Venezuela tiene operaciones en bono hay una operadora mundial llamada Euroclear que es la que registra y valida las operaciones de los bonos y nos tienen bloqueados para el pago de medicamentos y alimentos para Venezuela un orden de 1200 millones de dólares en bonos en papeles ¿quién es responsable en el país de eso? Julio Borges esa es tu responsabilidad Julio Borges yo le pido al ministerio público públicamente como jefe de estado que haga todo lo que tenga que hacer en el marco de la constitución de la ley para que haya justicia por la traición a la patria de Julio Borges y de todos los que lo acompañan le estaba contando esto hay que explicárselo al país para que sepan ustedes la batalla que estamos dando y podamos valorar más aún lo que hacemos lo que tenemos lo que vamos logrando porque vamos logrando un país independiente con nuestras propias manos sin depender de nadie el riesgo país entonces nosotros somos el único país del mundo que paga puntualmente sus obligaciones sus deudas internacionales y al otro día de pagar aumenta el riesgo país y ustedes saben para que nos aumenta el riesgo país para hacernos más caro el crédito internacional para hacernos más difícil la colocación de bonos para hacernos más difícil el refinanciamiento para perseguir al país para que nos rindamos el viernes pasado una muestra otro el viernes pasado pagamos 841 millones de dólares eso es plata oyeron eso es plata y el riesgo país el lunes aumentó peor mañana vamos a pagar 100 mil 121 millones de dólares pendientes el riesgo país pendientes vamos a explicárselo al pueblo compañero vicepresidente para que ustedes vean pero déjenme decirles señores imperialistas ni con riesgo país ni sin riesgo país ustedes van a poder detener la máquina de la historia y la fuerza telúrica de la revolución bolivariana y del pueblo de Simón Bolívar del pueblo que defiende el legado de Hugo Chávez no van a poder independencia o nada es el grito de Venezuela independencia o nada y la única opción es independencia trabajo trabajo lucha lucha así que anuncio la conformación de la comisión presidencial para el refinanciamiento y la reestructuración de todos los compromisos internacionales de la república y de PDVSA presidida por el compañero vicepresidente ejecutivo Tarek el Aysami y a partir de mañana empezamos la revisión al detalle de todos los bonos de todos los instrumentos financieros y todos los tenedores y bancos que hay en el mundo con deuda pública venezolana anunciado pues y vamos informando regularmente al país de esta batalla por la estabilidad la tranquilidad financiera de Venezuela vamos a ganar esta batalla tengan la fe la seguridad absoluta vamos por el camino correcto bueno camaradas tenemos una hora veintiún minutos cadena nacional de radio y televisión mira yo tengo una preocupación porque aquí al frente yo veo una montaña compañero gobernador esa montaña está talada y destruida yo no sé exactamente yo creo que ese es el estado Miranda ya porque está por encima ¿verdad? yo le pido al jefe de la región de defensa integral mayor general Rodríguez Cabello y le pido al gobernador de Miranda que por favor hoy mismo levante un informe de la destrucción de esa montaña caraqueña creo que allí ya está en el municipio Baruta casi seguro me hagan un informe e inmediatamente la misión árbol asuma la reforestación y recuperación integral de esa montaña no podemos ver una cosa que está mal y cerrar los ojos estoy preocupado porque nunca había visto esa montaña pelada así como que le rasuraron la tasajearon mira como quien se pase una máquina a afeitar mal pasada pero no es un un cabello así frondoso como el del Potro Álvarez Potro Álvarez usa el mismo estilo de peinado que el gobernador Héctor Rodríguez van al mismo barbero el estilo de peinado de bola de billar se llama bueno vamos al estado Lara pues hoy jueves de gobierno de calle gobierno de regiones allá en el estado Lara está nuestra querida compañera camarada almiranta en jefa gobernadora electa del estado Lara adelante Carmen Meléndez vamos a proceder a inaugurar buenas tardes mi comandante y buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela aquí estamos en el estado Lara inaugurando un nuevo módulo de la universidad Simón Rodríguez una obra que forma parte de los 300 mil millones de bolívares que usted aprobó al ministerio de obras públicas en el año 2017 y aquí en el estado Lara se están haciendo cuatro obras y una de las obras es terminar esta ampliación de la universidad Simón Rodríguez una ampliación que tiene seis módulos de clase nuevos un teatro tiene estructura para los estudiantes y personas con discapacidad áreas sociales y que esta universidad va a aumentar en la matrícula de los estudiantes universitarios de aquí de nuestro estado Lara y todo el que se acerque a esta universidad me acompaña el rector de la universidad Adrián Padilla el decano de la universidad aquí en el estado Lara el profesor Rubén Isturi hermano de nuestro querido profe Aristóbulo Isturi el ministro de educación superior nuestro comandante Reyes quien fue que inició esta obra y el ministerio de obras públicas la está concluyendo con esos recursos que usted aprobó para el estado Lara y el estado Lara contento mi comandante de todos los anuncios que usted dio en el día de ayer de los anuncios que está haciendo en el día de hoy aquí estamos en la batalla desde la mañana entregamos vivienda hoy jueves de vivienda después acompañamos al candidato de Iribarren a su inscripción oficial en el consejo nacional electoral hoy se están inscribiendo todos los candidatos y esta tarde inaugurando esta obra seguimos trabajando mi comandante aquí no descansamos tenemos un compromiso con nuestro pueblo en el gobierno eficiente de calle con nuestro pueblo cumpliendo con los compromisos adquiridos y aquí estamos mi comandante sin descanso y aquí nuestra juventud universitaria el movimiento revolucionario universitario de la Simón Rodríguez está aquí también con nosotros felices de esta obra de esta obra que va a ampliar las carreras y sobre todo las carreras alimentarias para esa soberanía alimentaria que necesitamos y que este Lara se va a convertir en esa Lara productiva así que vamos usted está viendo las imágenes mis comandantes vamos a hacer la formal inauguración y le doy aquí a nuestro ministro Ubel Roa que ayer vino tenemos los juegos para el 27 de noviembre los juegos nacionales universitarios que la sede va a ser aquí en nuestro estado Lara y también con la buena noticia que la semana que viene vamos a inaugurar el primer módulo de la universidad Alma Mater dedicada a toda nuestra juventud estudiantil Buenas tardes Presidentes sí, fíjense aquí vamos a hacer en estos momentos actos de inauguración formal junto a nuestro comandante Reyes Reyes nuestra gobernadora y el pueblo el movimiento universitario una vez más a pesar de todo este intento de bloqueo una vez más el pueblo venezolano creando aulas de formación usted una vez más priorizando la inversión en la educación en todas sus dimensiones en todas sus dimensiones Presidente y quiero decirle que usted ha aprobado solamente este año para inversión en todo lo referente a educación universitaria en el Estado Lara más de 220 mil millones de bolívares pues solamente el proyecto de Alma Mater son 92 mil millones de bolívares así mismo estos proyectos de inversión como son de la Universidad Simón Rodríguez y el Plan Callapa Universitaria y Universidad Saludable estará beneficiando todos los núcleos universitarios del Estado Lara y de todo el territorio nacional Presidente es importante destacar que en todo el país a pesar de las circunstancias no hemos dejado de invertir y de incrementar la matrícula universitaria a pesar de las heridas de la guerra económica este año hemos podido fortalecer nuestros comedores universitarios hemos podido incrementar el número de atención de estudiantes universitarios en todas las escuelas y facultades universitarias el Estado Lara como uno de los estados con mayor matrícula estudiantil en materia universitaria deja una vez más de ejemplo toda la inversión que estamos realizando acá podemos ver lo que será esta importante obra excelente salones de clase donde están las mujeres y hombres estudiantes que desde acá Presidente le envían un saludo y dejan claro que son un pueblo que no se rinde un pueblo que le dice que sea la dignidad mujeres Presidente pura en su mayoría mujeres esa mujer que no está sola como usted lo decía ayer una mujer que no está sola y que tiene el respaldo de un gobierno que entiende que son esa mujer que es ejemplo de dignidad y de lucha y somos nosotros sus hijos quienes vamos a seguir luchando por ejercer y consolidar nuestra independencia adelante Presidente muy bien saludos a la gobernadora piense ustedes esto es parte del liderazgo que surge de manera natural liderazgo revolucionario comprometido la almirante en jefa primera almirante en jefa de la historia de nuestro ejército de nuestra fuerza armada fue la primera ministra de la defensa mujer en la historia de Venezuela y se fue para el estado Lara como madrina con amor y el trabajo diario trabajo el trabajo diario la atención la orientación la verdad la solución de un problema aquí un problema allá uno pequeño uno menos pequeño uno más grande poco a poco allá con el apoyo del comandante Reyes Reyes saludo Reyes Reyes y al joven líder de Irribarren de Barquisimeto Luis Jonás Reyes ya sé que también va para allá mira para arriba va para la grande liga saludos la unión la unión la unión cívico-militar la unión revolucionaria Reyes Reyes parte de la generación fundadora comandante de la revolución designado así por nuestro comandante Hugo Chávez Reyes Reyes comandante de la revolución bolivariana de la generación fundadora del 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992 cuando ustedes eran unos niños subtenientes y tenientes ahí estaba el negro Reyes Reyes junto a nuestro comandante Hugo Chávez siempre leal siempre hermano siempre 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 en todas las circunstancias siempre junto y ahora con nuestra flamante almiranta en jefa gobernadora en jefa del estado Lara felicidades nos vemos el lunes en el lunes de regiones desde aquí nuestro apal a uso al estado Lara nuestro agradecimiento sigan para adelante queda inaugurada oficialmente la ampliación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez felicidades estudiantes profesores profesoras que viva la educación universitaria bueno gracias 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 estamos llegando ya al final de este programa agradezco a ustedes personal de salud del estado Miranda por acompañarnos hemos estado en cadena nacional de radio y televisión comunicándonos siempre con nuestro pueblo y también transmitiendo a través de Facebook Live ustedes tienen cuenta de Facebook y se meten ¿verdad? ¿a qué hora se meten ustedes a ver el Facebook? siempre de noche en el trabajo nunca yo sabía que yo lo sabía ¿tienen cuenta de Twitter? Instagram bueno nosotros transmitimos por Facebook Live transmitimos por Instagram ahorita nos está escuchando a esta hora mucha gente que va con su celular no sé por dónde en Londres en Beijing en Baruta en Valencia y va con su Instagram y le suena pip 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 ¿verdad? pum y aparece entonces escucha el programa hay tantas formas de llegar ahora ¿verdad? muy importante comunicar 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 la comunicación la comunicación multidireccional o trico multidireccional es la comunicación no es unidireccional ni bidireccional la comunicación es un fenómeno aquí estamos comunicados físicamente casi que nos abrazamos nos vemos con los ojos así ve yo le veo el alma a todos ustedes y ustedes me ven mi alma también pero con todo lo que nosotros informamos y hacemos Héctor miles y puedo decir millones de personas les llega un mensaje una idea lo más importante de la revolución es tener el mensaje y la idea de nuestra causa clara y luego que las acciones y los resultados lleguen se sepan es muy importante por eso la batalla comunicacional es vital Héctor Tarek compañeros compañeras y debemos cumplirla todos los días tenemos el arma más poderosa que puede existir sobre cielo y tierra no es un arma nuclear no es un misil nuclear Venezuela no lo tiene ni lo quiere tener nuestro arma más poderosa es la verdad del pueblo de Venezuela y con esa verdad vamos siempre hacia la victoria preparémonos pues para nuevas victorias 10 de diciembre la cita del pueblo para elegir sus alcaldes y alcaldesas que nadie se quede por fuera vamos a prepararnos gobierno de regiones le doy la gracia al país y le digo desde mi corazón continuemos perseverando con amor por amor por nuestra patria y por nuestro pueblo muchas gracias Venezuela me despido de ustedes gracias por la sintonía gracias por apoyarnos gracias por escucharnos y lo digo con la palabra de Ernesto Che Guevara Venezuela hasta la victoria siempre venceremos ahora me voy a manejar la primera ambulancia para entregarla personalmente al pueblo de Miranda gracias Miranda así concluye entonces esta jornada de trabajo del jefe de estado venezolano obras concretas resultados concretos en este día jueves 2 de noviembre del año 2017 así como los lunes son de planificación y de aprobación de recursos para las regiones el jefe de estado venezolano ha decretado que los jueves sean de gobierno de calle ahí ustedes lo ven en sus pantallas él se dirige con llave en mano hacia una de estas 39 unidades modernas de ambulancias que están siendo entregadas el día de hoy al gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez anuncios de interés ha brindado el día de hoy el jefe de estado venezolano siendo uno de ellos que ha decretado el refinanciamiento de la deuda externa y la reestructuración de todos los pagos externos del país para ello ha designado una comisión presidencial que será presidida por el vicepresidente ejecutivo de la república Tarek El Aysami y que ellos se van a reunir y van a comenzar las gestiones a partir del día de mañana incluso luego de este anuncio el vicepresidente ejecutivo de la república Tarek El Aysami ha calificado esta medida y esta acción como una decisión soberana al tiempo que aseguró que buscará ese refinanciamiento o renegociación de la deuda venezolana para contribuir al desarrollo de la nación ya el jefe de estado venezolano inicia este recorrido a bordo de una de estas unidades de ambulancia son 39 en total que están siendo entregadas el día de hoy al estado Miranda recordemos que este es un sistema unificado de ambulancias que va a servir a la población mirandina un servicio totalmente gratuito para que en el momento de que se presente alguna eventualidad los mirandinos puedan llamar al sistema 911 y con ello gestionar la utilización de esta ambulancia y de manera inmediata serán atendidos y se le indicará el centro de salud al cual serán trasladados importante destacar otro de los anuncios que hizo el vicepresidente ejecutivo de la república y es que el día de hoy o en las próximas horas un avión proveniente de la India llegará con medicamentos para atender a los pacientes con malaria y paludismo al sur del país sin duda han sido anuncios importantes que han dado hoy desde el gobierno nacional para el pueblo venezolano incluso el jefe de estado venezolano ha indicado que venezuela es el único país que paga puntual y al día la deuda externa y sin embargo al día siguiente de hacer este pago se aumenta el riesgo país lo que dificulta el refinanciamiento con esta información nosotros vamos a despedir esta transmisión conjunta de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver